Esta es la clave, este es el origen del problema. El 26 de septiembre el Ministerio de Educación le envió un requerimiento a la Consejería de Educación en Cataluña, para darles casos concretos de lo que estaban pasando niños en Cataluña. Municipio de Olote, en Gerona. Los centros remiten un comunicado a los padres de los alumnos para solicitarles una autorización de cara a participar en una manifestación política. Necesitamos que autoricéis a vuestros hijos e hijas si creéis que es importante que sintamos y defendamos la democracia. Ojo, la democracia. Manresa, Barcelona. Instituto Lluís de Peguera. Permitió que el profesorado llevara a los alumnos de ese instituto a la Plaza Mayor para manifestarse delante de la comisaría. La Cetania, de Manresa. Instituto. Denuncia. Actuación de profesores que combinaron a los alumnos a salir a las calles a pegar en las paredes carteles del referéndum en horas lectivas. San Quirce del Vallés, Barcelona. Niños con esteladas anudadas al cuello y colgando banderas con pintadas de mensajes de odio a España. Mollerusa. Instituto. Lérida. El de Terrens de Poné en la Sierra y la Salle, que se concentraron en apoyo del referéndum ilegal. Abad Oliva de Ripolle, Gerona. Huelga. Y manifestación frente al ayuntamiento sin autorización previa de los padres. Tárrega, en Lérida. Profesores y alumnos manifestándose sin autorización previa de los padres, cortando una carretera, la avenida de Tarragona. Instituto Nesjuk, de Barcelona. El director autorizó a los alumnos a manifestarse a favor del referéndum. Escuela Plata de Abela, en Cabrera del Mar, en Barcelona. Alumnos de quinto de primaria que debían recabar información sobre lo que pasó el 20 de septiembre en Barcelona con material separatista. Esto el 26 de septiembre. El 5 de octubre, el mismo Ministerio de Educación, mandó otro requerimiento, con más casos. Ruego me explique por qué mi hijo no pudo entrar al centro escolar una vez acabada una expresión estudiantil ocurrida a primera hora, en la que se mostraba el desacuerdo con que se impartieran clases en ese centro porque era una huelga de país. Correo electrónico de un padre a un profesor del instituto. Carta de una niña de 13 años del colegio La Merced de Martolet, en Barcelona, hija de guardia civil, denunciando lo que le habían hecho en ese colegio. Instituto Palau de la localidad de San Abreu de la Barca. Diez casos de adoctrinamiento, acoso e incitación al odio por parte de profesores del centro a alumnos de primero, de segundo y de cuarto de la ESO. Las madres de hijos de guardia civil que denunciaron los escraches porque en la puerta del colegio les llamaron asesinos a sus hijos. Padres de alumnos de la escuela Mosén Albert Vives de la localidad de La Seu de Urgel, en Lérida, presentando con fecha 2 y 3 de octubre denuncias por acoso escolar e incitación al odio. Según denunciaron, los profesores explicaban a los alumnos la guardia civil es mala y pega a la gente. Escuela concertada en Premia de Mar, Barcelona, donde los compañeros de su hijo le insultaban hijoputa, fascista, asesino, en medio de clase a un chaval. Colegio privado de formación profesional de la localidad de Olot, Gerona, donde los compañeros llamaron facha a un hijo de la guardia civil. Escuela de primaria de San Feliu de Llobregat, Barcelona, los compañeros insultaron a una hija de un agente de la Policía Nacional. Centro Educativo Público de Educación Primaria de Gerona, los padres han denunciado que el lunes 2 de octubre se proyectaron imágenes de las cargas policiales, a ver si eran de las del referéndum o de otra cosa, y se obligó a guardar un minuto de silencio a todos. Instituto de Educación Secundaria, La Plana, de Vic, primero de la ESO, el profesor le pide a los alumnos que levanten la mano los que están de acuerdo con el referéndum, y que uno de ellos, hijo de guardia civil, al no levantar la mano, abro comillas, recibió una gran cantidad de insultos e improperios en esa clase. Colegio Jesuitas del Clot, cuento para niños de 7 años de edad, con final feliz, les dicen en clase. El final es que se mata al rey y a los policías malos. Lo que les acabo de leer es un documento oficial, dos documentos oficiales, que el Ministerio de Educación del Gobierno de España le ha enviado a la Consejería de Educación del Gobierno de Cataluña, un requerimiento para pedir información. Estamos hablando de acoso escolar a chavales que si estuvieran siendo acosados por cuestión de raza, por orientación sexual, por otros motivos que, lógicamente y bien hecho, despiertan la alarma en la sociedad, sería, vamos, tema de portada. Pero como les acosan, insultan y vejan por ser hijos de guardias civiles, policías nacionales o simplemente por no ser separatistas, aquí, ni el tato desde el Gobierno o el Parlamento parece que se da por aludido. El Chicote, Javier, Javier es compañero de este programa y de ABC, ya ha publicado en ABC. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Una historia que viene a incidir en ese adoctrinamiento, en esa manipulación que también sufren los niños en las escuelas, en algunas escuelas catalanas, a través de lo que sus profesores les dicen. Ya ha publicado una información bastante reveladora al respecto, con un dibujo en el que se ve a un dibujo de un niño. Se ve a un policía disparando, más un señor que se supone que es Rajoy, igual a España, y debajo un corazón más una estrellita, la estelada, igual a la señera. O sea, ese es el contraste de lo que se está diciendo, ¿no? ¿De dónde es esto, Javier? Pues esto es de una escuela de primaria, en Les Corts, en Barcelona, en el distrito de Les Corts. Es decir, son niños que entran en infantil a los tres años y que están hasta los doce, por lo tanto, niños de muy corta edad. Y es una escuela que precisamente, el domingo en el referéndum ilegal del 1 de octubre, pues fue mal llamado colegio electoral. Bueno, pues el lunes pidieron a los niños que dibujaran cómo se sentían y por lo visto algún niño de esta tan corta edad pues hizo este tipo de asociaciones de ideas. Yo creo que debió tener ayuda, apoyo de algún adulto, porque lo que hacía, como tú bien describías, es que hay un antidisturbios que se está disparando unas pelotas de goma y entonces hace unas operaciones matemáticas, ¿no? Si esto le sumas al presidente del gobierno, te da España, además pone al lado la política de España y por contra, si este niño de corta edad, insisto, pues resulta que si le pones una estrella color amarillo y un corazón color rojo, pues eso te da una bandera de Cataluña que es la libertad. Son unas asociaciones de ideas que no tienen mucho sentido en un niño de una edad tan temprana. Esta pintura, este dibujo, estaba en el muro del colegio, en la calle, es decir, lo habían pegado en la calle y pues un vecino que pasó por ahí lo fotografió y nos lo hizo llegar. Junto a ese dibujo había también otros mensajes como también escritos con faltas de fotografía, como escribe un niño de una forma fonética, queremos vivir en paz, votaremos, no sé, votaremos escrito con B, refleja el trazo de un niño muy pequeño que obviamente le están inculcando eso, le están haciendo un adoctrinamiento político en su casa, en la escuela o en los dos sitios. Y bueno, si no es donde empezó todo en la escuela, sí es donde se impulsó todo lo que estamos viviendo ahora a través de las transferencias en política de educación y es lo que se está viviendo en Cataluña. Yo que conozco muy bien, por ejemplo, Baleares, pasa exactamente lo mismo. La escuela está en manos de un grupo que no sé si es muy grande o muy pequeño o como, pero son los que más ruido hacen y son los que están inoculando no solo independentismo, sino todo tipo de valores políticos que están muy lejos de la educación, de la ciencia, de la cultura y que no son más que un adoctrinamiento. Y ese dibujo es una prueba muy clara y muy palpable que no ha salido de forma natural de un niño. Gracias, Javier. Javier Chicote, un abrazo fuerte. En un programa infantil de la TV3, en su canal infantil, en un programa para niños, lógicamente, van a ver cómo les explicaban a unos niños el 1 de octubre. Lo que pasó el 1 de octubre, el pasado domingo. Escuchen porque no tiene desperdicio. En los pueblos y ciudades, los voluntarios del referéndum se movían con un objetivo, hacer llegar a las organizaciones y a las papeletas a los lugares de votación. Es la organización del referéndum ilegal contada a los más pequeños, como una peli de aventuras donde la primera misión era ocultar las papeletas. Las tenían guardadas en los lugares más increíbles, en forats de ascensores, en casas particulares, muy bien custodiadas y, sobre todo, maletes de coches. La segunda hazaña, organizar acampadas para dormir en los colegios y evitar así que la policía les impidiera votar. Així que, quan diumenge al matí va estar tot preparat i van obrir els centres de votació, molta gent ho va celebrar fins i tot en plos. Después, el plan de huida del presidente Puigdemont para esquivar a la policía española. Va canviar de cotxe sota un pont i va anar a votar a un lloc on no estava previst. Que cuentan, actuó con mucha violencia frente a la catalana, a pesar de que ambos tenían la misma orden. Alguns diuen que no van fer prou bé la feina, però molta gent els està molt agraïts. La policía española va agredir les persones que intentaven impedir que entréssim, en alguns casos amb molta violència. Así se escribe la historia. Así se escribe la historia. La historia de todos. No les dará vergüenza. No ninguna, porque lo llevan haciendo muchos años. Lo llevan haciendo 30 años. Lo llevan haciendo 30 años. Lo llevan votre response.